Hoy vamos a hacer unas semillas tostadas, ingredientes son muy pocos, una bolita de masa como para hacer una tortilla chica, sal de grano, agua y todo esto se mezcla hasta que se logre disolver la masa y la sal. Si no tienes molcajete no te preocupes, puedes hacerlo en otro recipiente, de hecho para nosotros ya es como que costumbre hacer las semillas en el molcajete. Una vez que tengamos esta especie como que de atolito, se ponen las semillas en el molcajete y se revuelven para que agarren esta mezcla de sal y masa. Para tostarlas el comal debe estar con fuego muy bajito, de hecho si es posible solo con las brasas, si es comal de metal se baja el fuego a mínimo. Las semillas se van expandiendo en el comal y sin dejar de moverlas se van dorando de poco a poco. Al inicio se ponen un poco pegajosas, así que es mejor moverlas con una pala. Aquí en Guerrero es bien común que donde quiera que vayas por un antojito siempre te dan las semillitas. Que si las chalupitas, las enchiladas, todo te lo acompañan con semillitas y las gorditas de frijol también. Le ponen, compras tu gordita de frijol, te la preparan y al final te ponen un poquito de semillas. También con las chalupitas de papa en el mercado, ahí en el mercado de Teloluapan. Cuando te vienen de ponerle el queso, te ponen tu puñito de semillas. Y eso es algo que no he visto de antojitos así mexicanos, casi no le ponen semillas. Pero aquí en Teloluapan sí le ponen sus semillas. También le ponen semillitas a los tacos de canasta, que en Morelos son como las dobladitas. Aquí en los tacos de canasta le ponen también su puñito de semillas. Así que aquí muchas cosas, muchos antojitos llevan sus semillitas. Y aquí pues nosotros así los preparamos, bien sencillo. Nada más le ponemos su sal, un poquito de masa, agua y ya se ponen así. Todo está. ¡Ay, pendejo! Te queme. Por andar de chismos. Le ponemos a las semillas sal. Y agua para que pegue la sal. También a veces luego le echan este chile en polvo para que salgan más picosas. Ya estés, ya no tardan que estén. Escuchen cómo se escucha. Escuchen como que, no sé, tienen un sonido especial. ¡Ay, ese me cayó! Escuchen. Ese sonido es porque ya se están reventando desde adentro. Ya en un rato te van a empezar así a reventar y a explotar. Entonces ya casi están. Ahí está. Ya están tronando. Ya están con la tronadera. Ya están. Y cuando truenan ya están. Vamos a sacarlas porque también quemadas, pues no saben buenas. Por acá ya tengo mi periquito que está comiendo tras de mí. ¡Ay, güey! Pues ya quedaron. Ya. Nada más para finalizar vamos a limpiar el comal porque tiene de cuarta tierrita la semilla. Es la basurita de la calabaza. Y ya quedó el comal. Ya. Si sabes comer semillas, vas a dejar así la cáscara. Y así quedaron tostadas estas semillas de calabaza. Y en el próximo video vamos a ver la receta con la que acompañamos estas semillas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!